Método de envío Categoría Aficionado Entra a www.smartfilms.com.co Selecciona el botón de convocatoria ubicado en el menú principal. Selecciona la categoría Aficionado. Llena el formulario de inscripción. Lee y acepta términos y condiciones. Selecciona el botón Enviar. Enseguida te aparecerá el botón Pagar Ahora. Una vez realizado el proceso de pago de la inscripción, 25.000 pesos colombianos, recibirás un link al correo inscrito con el cual podrás adjuntar tus archivos. No lo elimines. Podrás verificar si tus archivos se han adjuntado. Refleja el resultado de Crear con Independencia. Neki te invita a participar y experimentar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.